Hola, ¿qué tal amigos de Red Goal? Estamos con un gran invitado, con Mario Lepe, aquí en su casa, en la residencia Cruzada. Un gusto tenerte, Mario. Muchas gracias, muy amable y bienvenido. Tu casa, ¿eh? Bueno, todos han dicho lo mismo. Tantos años acá que prácticamente paso más tiempo aquí que en mi casa, así que se puede decir que es mi casa. Mario, ¿cómo ve a esta católica de Mario Sala? ¿Has podido hablar con él? ¿Te pidió, no sé, consejos quizás? No, no. ¿De la institución más que...? No, mira, lamentablemente cuando él asume, yo estaba haciendo otras cosas, entonces no tuvimos mucho tiempo. Pero las veces que nos topábamos, conversamos muy poco, pero una persona se nota... Yo lo conocí de antes y se nota que es un gallo trabajador, por lo menos lo que hemos visto en cada entrenamiento, se entrena, se juega a concho, o sea, siempre al 100%, o sea, y exige el 100% y los jugadores tienen que estar capacitados. ¿A eso a los jugadores a veces no les gusta? Va a depender un poco de la formación, de repente como llegan chicos jugadores de otros lados, y de repente en otros lados la exigencia es menor, entonces se tiene que un poco adaptar al sistema que él tiene, que es a concho siempre, o sea, no hay entrenamiento que no sea full. No voy a decir lo mismo que dicen todos los periodistas, un partido de 6 puntos, esa es tonteza, una final anticipada, una tonteza, es un partido importante, un clásico, y que sin duda que... Pero hay una realidad, si Católica no le gana a Colo Colo, se aleja mucho. Se aleja, pero se ha visto que algunos han... Bueno, Colo Colo estuvo una vez 10 puntos arriba, nosotros tuvimos 10 puntos arriba y nos alcanzaron y nos ganaron. Entonces, mientras se dé la posibilidad matemáticamente, entonces esas cosas hay que dejarla de lado. Es un partido importante, sin duda que estás más cerca es mucho mejor que estás más lejos, entonces es muy importante poder ganar este partido. Mira, yo he visto los partidos de Colo Colo y siento que tiene varias debilidades que si las podemos buscar y cale el diente, creo que podemos hacer bastante daño, bastante daño. Entonces, bueno, todo está en el entrenador que visualice esas debilidades y poder sacarle provecho a tus cualidades, que la cualidad que tiene la Católica es la dinámica que ha adquirido e ir siempre para arriba. Y en este caso no va a ser distinto. O sea, la Católica va a tomar el mando y va a querer atacar todo el momento y producir la mayor cantidad de ataques para que así el porcentaje de hacer un gol sea mayor. El cuerpo técnico está trabajando. ¿Cómo poder llegar con mayor cantidad de jugadores o mayor cantidad de veces sin que a la primera te hagan un gol? Yo creo que eso se trabaja, eso se habla. Y en este partido, como en todos los partidos, de repente se dicen muchas cosas tácticas, técnicas, de sistemas de juego. Y aquí la base es la concentración. O sea, me pueden hablar de muchas cosas y pueden poner a lo mejor ahí exponiendo sobre la tecnia, sobre la táctica y todo ese cuento, pero todo eso no sacas nada con trabajarlo mucho si tú no estás concentrado. Y la gran mayoría de los errores que se cometen es por desconcentraciones. ¿Algún pronóstico? Jamás he dado resultados. Lo que doy es que ojalá que la Católica gane. Bueno, Mario, te queremos agradecer por recibirnos acá en tu casa con este carnet sobiñón de Casillero del Diablo, para que se leere ahí si es que ganan el domingo. Muchas gracias, te pasaste. Con pasta farilla, la pasta número uno de Italia. ¿Cómo hemos crecido, don Alberto? Se hagan lindos ahí. ¿Cómo hemos crecido? Se hagan lindos en la casa. ¿Cómo hemos crecido? Gracias por ver el video.